Saludos, mi nombre es Emanuel y estoy aquí ya haciendo la fila para mixtape, para comprarla de aquí, ya no para mí, yo compré ya la mía online, sino que pues se unió a nosotros, Juanra, así que él viene de camino y yo voy a estar haciendo la fila en lo que él llega. Así que un pequeño update, ya llegó Juanra, pero mientras yo hago la fila de la taquilla, él va a estar haciendo la del popcorn, así que ya le vi a mi orden y en lo que espero que antes de que empiece la película ya podamos estar los dos dentro de la sala, así que wish me luck guys. Así que tenemos un update, aquí llegó Juanra y pues me dice el favor compré el popcorn y la única, solo estamos ahí para ver mixtape y ya estamos un poco más cerca de conseguir la taquilla, así que stay tuned. Así que es lo que esperamos que pues nos toque el momento para comprar la taquilla, realmente esto fue algo que quisimos hacer diferente a lo que hacemos normalmente con la reseña, ya que queríamos darle pues como que un poquito más el toque de vlog, pero a la misma vez vamos a tener la reseña mucho más adelante, después que veamos la película, así que nada, espero que lo disfruten, estamos aquí súper súper pompeado Pavel mixtape de mi, del director Benji López. You're a janitor, can you teach me how to fight? I think I can do even better than that, why don't you make that cow a mixtape? A mixtape? You'll see. What's up, my name is Manuel. Mano, so acabamos de ver mixtape, estuvo sumamente brutal, me gustó que el flow Disney Shadow meets Nickelodeon y es porque para mí se sintió como ver Camp Rock y ver Victorious pero en un set in Latino. ¿Qué tal para ti? Bueno, estuvo súper nice, concuerdo contigo totalmente, es como estar viendo Disney Channel y pues para mí eso está súper bien porque a mí me gustan los teen movies. Esto, debo admitir que pudo, se pudo haber recortado varias cosas en la cual hubiera, hubiese hecho que la trama hubiese sido un poco más corta, pero de todas maneras es muy buena y mano, algo que sí debo resaltar es que me gustó que haya sido de inglés porque una, si me atrevo a decir, tal vez me pueden matar en los comentarios, que es de las pocas o la única película full inglés puertorriqueña. Y me gustó, tal vez. Sí, mano, estoy muy de acuerdo, me gustó que esto pues rompe las barreras para que se pueda hacer cine aquí en Puerto Rico, que sea mezclando en inglés, que también tenga Spanish porque así como hemos mencionado ya en varios videos, uno de mis personajes favoritos es el de Geraldo. No sé, o sea, la actriz llama Geraldo, no me sé el nombre del personaje, pero el punto es que él siempre dice, bebecita. Y es como que él es de los pocos personajes que puede usar el Spanish y le queda súper bien. Como decía Juan Ra, en cuanto a la edición creemos que puede haber sido un poco más corta la película y también hay algunas tomas que cuando hacen el cambio, pues se siente un poquito como brusco. Pero nada, aún así como quiera, una película que está bien colorida, me gustó que desde el punto de vista de Benji, pues nos trajo una historia que está sumamente chévere. Que incluso junto con Jay Smith, que es el escritor, pues nos hicieron sentir como si estuviéramos otra vez en high school. Y la música estaba sumamente dura, como que al haberla escuchado me gustaría, si se puede, que hagan un release de alguna de las canciones porque están sumamente brutales los beats. Eso sí, y esto es más bien en cuanto a Caribbean Cinema, por favor arreglen el bajo porque yo sentía mi corazón later bien fuerte y no era por la emoción, era por el bajo de las bocinas. Así que en cuanto a eso, pues realmente lo que tengo que destacar, Didi cantó brutal, Didi Romero partió, Felipe también como Sammy y Jonathan Allende que interpreta a Jonathan, disculpen, mezclen la realidad con la fantasía. Así que nada, algo más Juan Ra que quieras cubrir. Bueno, esto, como siempre digo, estas películas son necesarias en Puerto Rico, o sea, tuvimos, como ya hemos hablado, tuvimos Reuna, tuvimos el karaoke, Picando Alante, y era Mixtape, que es una película que ver, wey, considero que toda la familia puede verla. Sí, de verdad que sí, full, para todo. Y pues nada, esto es necesario para seguir adelante y seguir haciendo buen contenido puertorriqueño. So, nada, vayan al cine a ver Mixtape. Ya, whoop.